Ya estamos regresando a clases, ya sea a la secundaria, a la prepa o a la universidad. Y sin duda algo muy importante en este regreso a clases es el peinado con el que nos vamos a lucir, con el que vamos a llegar. Porque todos sin duda alguna hemos querido regresar a la escuela con un nuevo look, diferentes. O simplemente porque queremos probar nuevos looks para vernos más atractivos y gustarles a las nuevas personas del nuevo curso. Y no sabemos que peinados podemos hacernos para lucir bien, por eso yo te traigo varias ideas de peinados que puedes hacerte para lucir muy bien en este regreso a clases. Hola que tal, yo soy JM Montaño y te invito a que te suscribas en este momento en mi canal, en el botón rojo que dice suscribirme. Para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo sobre ideas de peinados y como puedes verte mucho mejor con un nuevo look. Peinado número 1, el librito. Es un peinado que se ve muy bien, muy fresco, muy juvenil y además de todo es muy fácil de hacer. El secreto para que se te vea bien este peinado es tener el cabello un poco largo. Así que si durante las vacaciones de verano no fuiste a ver a tu barbero o peluquero, tienes el cabello un poco largo así que aprovechalo para estrenar un nuevo look. Y lo mejor será que le vayas dando este estilo de librito a tu cabello. Pero ojo y muy importante, no solamente es hacerte el partido en la mitad de tu cabello, sino que vayas con tu estilista o con tu barbero para que te haga algunos recortes o ajustes en tu cabello para que así pueda tener un mejor estilo de librito. Yo ya te he hecho aquí en mi canal varios videos referentes a el peinado del librito, cómo puedes peinarlo mucho mejor para que te quede perfecto, cómo puedes arreglarte el cabello, cómo puedes recortar el cabello y también cómo puedes cuidar tu cabello para que te quede perfecto el peinado. Así que yo te puedo dejar acá arriba estos videos y en la descripción también y en el comentario fijado para que vayas y te des una vuelta en estos videos sobre peinados del librito para saber a quién le queda bien también y los estilos de cabello que se ven mejor. Con el peinado del librito sin duda alguna vas a destacar sobre tus compañeros en este regreso a clases. El segundo peinado que traigo es cabello ondulado con flequillo. Si eres de los que no sabe ni cómo peinarse pero te has dejado crecer un poco el cabello, este peinado es para ti porque es un look muy natural que no se necesita tampoco tanto esfuerzo para peinarlo y te hace ver bien. Vas a llevar la parte de los lados de tu cabeza hacia atrás y hacia abajo. O sea, es como si hicieras esto con tu mano, o sea, así y así. Y la parte de arriba la vas a llevar sin algún estilo aparentemente como si lo llevaras un poco despeinado. Lo vas a llevar todo peinado hacia la parte de enfrente, un poco despeinado como si no le estuvieras prestando atención al cabello. Aunque parezca un estilo despeinado, despreocupado, como si no le prestaste atención, recuerda que siempre hay que prestarle atención a estos pequeños detalles para que así se vea sin esfuerzo el peinado, pero que sí lleve un estilo detrás. Así que dale una dirección a tu cabello, apóyate de tus dedos para que así puedas hacer maniobras entre ellos para lograr este efecto del cabello. Muy importante es que tienes que darle textura a tu peinado y a tu cabello para que de esta forma no se vea todo plano y parejo. Si eres alguien de cabello ondulado o rizado, será mucho más fácil para ti poder peinarlo y hacerlo lucir al final con este aspecto medio ondulado. Pero si eres alguien de cabello lacio, también puedes hacerlo. Solo que debes de ayudarte de algún producto para texturizar tu cabello o incluso el corte de cabello te deben de dar un texturizado. Si quieres utilizar algún producto que te pueda ayudar a texturizar más tu peinado, puede ser agua con sal de mar o en inglés sea salt water. Que este producto ayuda mucho a texturizar el cabello, sin importar si eres lacio, ondulado o rizado. Así que para mis muchachones de cabello ondulado o rizado, también les puede servir este producto sea salt water. Este tercer peinado, digamos que es un estilo librito, la evolución, el siguiente paso al librito. La diferencia entre este peinado y el de librito es que debe de tener ciertas divisiones el cabello entre los mechones que sobresalen. El peinado de librito normalmente lo vemos pues partido a la mitad y todo el cabello va prácticamente parejo y en este tenemos diferentes mechoncitos entre él. Y para poder peinarte o realizar este peinado, lo que debes hacer es como figurar como si tuvieras un remolino en el medio aquí, en el medio de tu cabeza o un poco hacia la parte frontal medio de tu cabeza. Y de ahí se parte todo el cabello, digamos que tienes aquí un remolino y de aquí vas a ir partiendo tu cabello hacia todos los lados. No debe llevar una línea en específico para poder diferenciarlo de lo que es el peinado de librito. Debes de tener el cabello semi largo y cuando vayas con tu estilista o con tu barbero, decirle que con alguna navaja, con cualquier otra herramienta o con cualquier técnica que lo utilice. Hacer algunos mechones que se encuentren seccionados y divididos, alguna técnica que te ayude a que el cabello no se vea todo parejo y que se dividan los mechones de forma un poco natural. Para que de esta forma el cabello se acomode mucho mejor y más fácil al momento de peinarlo. Este siguiente peinado vamos a llamarlo media melena. Este siguiente peinado es para mis muchachones que se están dejando crecer el cabello y que en la escuela si les permiten ir con el cabello largo o semilargo. Es un estilo donde vamos a llevar un poco de volumen en la parte frontal superior y lo vamos a peinar con cera, alguna cera mate principalmente. La parte de un costado la vamos a llevar hacia atrás, la vamos a peinar con el mismo producto, con la cera para atrás. Y el resto del cabello digamos que lo vamos a llevar un poco libre. Lo importante en este peinado es la parte del volumen en la parte frontal y también la parte del costado. Ya si tú quieres darle un look extra a tu cabello, pues puedes pararle como en la fotografía las puntas o puedes ayudar a texturizarse un poco más la parte de las puntas o puedes simplemente llevarlo así suave, suelto si tu cabello se te acomoda hacia abajo. Al final si quieres puedes utilizar un spray fijador o una laca para cabello. De esta forma vas a lograr que el efecto del peinado en la parte frontal y en la parte del costado te dure un poco más y no se te despeine tan fácil con el bien. El quinto peinado es un corte con tu pe. Porque quizás lo tuyo si es algo más clásico. Tú dices, uy como que si el peinado de librito pero cabello largo y luego el otro con cabello media melena, tampoco yo cabellos largos y eso no me llevo muy bien. Pero si quiero traer un peinado que me haga lucir atractivo. Este sin duda alguna es tu peinado. Porque en este regreso clase te vas a ver increíble con este look. Debes llevar los costados, los lados de la cabeza con un ligero degradado. Apenas notorio, o sea no tiene que ser un skin fade, no tiene que ser un degradado super marcado, sino como un degradado ahí muy limpio solamente. Hasta llegar a la parte superior lateral, o sea hasta llegar a esta zona, vamos a dejar el cabello un poco más largo que el resto. En la parte de arriba vas a seleccionar hacia qué lado se te acomoda mejor el cabello. Si hacia tu lado derecho o tu lado izquierdo y hacia ese lado lo vas a peinar. Le vas a dar volumen a todo tu cabello, pero principalmente nos vamos a enfocar en levantar la parte superior frontal del cabello. Y vas a dirigirlo hacia el lado que decidiste acomodarlo. Una secadora de cabello es obligatorio para poder hacer este peinado. De lo contrario no vas a poder peinarlo de esta forma. Y para lograr un efecto muy similar a el del peinado que estás viendo, podrías apoyarte de un producto en polvo, algún talco especial para cabello, para dar volumen y texturizar el cabello. O si tú quieres arriesgarte un poquito, podrías tomar un poquito, pero muy poquito de polvo para bebé y ponerlo sobre tu cabeza. Pero es muy, muy, muy poco polvo. De esta forma vas a lograr un efecto muy similar al que ves en la fotografía, ayudando a que el volumen permanezca un poco más. Y para producto para peinar puedes apoyarte igual de alguna cera mate. Y al final solamente un pequeño toque de laca para cabello o spray fijador. Y si en este regreso a clases, además de tener un buen peinado, quieres regresar estrenando ropa a la escuela, pero no te alcanza el dinero quizás porque no tienes para comprarte en las tiendas que están carísimas actualmente muchas prendas. Pero si quieres estrenar nueva ropa, recuerda que yo tengo mi closet en venta en el Instagram de Closet Muchachón. Ahí vas a encontrar diferentes prendas que yo he utilizado en el transcurso de los años, que yo he ido comprando, o que tú me has visto utilizar en algunas fotografías en mi Instagram o en algún video aquí en YouTube. Muchas de estas prendas son nuevas o algunas seminuevas que solamente las he utilizado a lo mucho unas cinco veces y se me hace mucho. Por ejemplo, esta camisa yo creo que la he utilizado solamente unas tres veces y es porque pues se está acumulando ropa en mi closet que yo quiero que tú utilices esta. Por ejemplo, me encanta el diseño que tiene en la parte de aquí, esta línea que tiene. Me gusta muchísimo, pero pues quiero que tú estés estrenando también ropa en este regreso a clases. Y créeme que es prendas que están a muy buen precio, que no vas a encontrar ropa, camisas por 100 pesos, pantalones por 120 pesos. Tienmango envió a todo México, así que ve ahorita a el Instagram, arroba closet muchachón, en este momento, para que te des una vuelta y veas todo, todo lo que tengo para ti y cuáles son las prendas que te podrían gustar y estar utilizando. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así tú tengas la inspiración y sepas cuáles son los peinados que podrías estar utilizando en este regreso a clases. También no olvides seguirme a mí en mi Instagram, arroba jm-montano, donde ahí estoy en constante contacto contigo, donde te puedo contar más peinados que van a estar en tendencia también en este segundo semestre del año y donde sin duda alguna te puedes inspirar en mis looks y en mis fotografías. También no olvides suscribirte aquí a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Activa la campanita para que no te pierdas los videos de próximos peinados que te voy a traer. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos de peinados y traerte mucho más contenido sobre esto. Y déjame acá abajo en los comentarios también cuál fue tu peinado favorito, cuál va a ser ese peinado que vas a estar utilizando en este nuevo ciclo escolar. Recuerda que si además de un buen peinado quieres ir estrenando ropa y ser la envidia de tus amigos, pues date una vuelta por el Instagram de Closet Muchachón, donde ahí tengo muchas prendas que sin duda alguna te van a servir para tener un mejor estilo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. 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 Gracias por ver el video.